En procedimiento especial abreviado número 60 2024, el Tribunal de Fragancia de Pérez Celedón declaró a dos hombres de apellido Sotarola y Sánchez, coautores responsables de un delito de robo agravado y además declaró a Sánchez responsable de un delito de resistencia agravada. En tal carácter les impuso la pena de tres años y seis meses de prisión a cada uno de los imputados por el delito de robo agravado y además a Sánchez la pena de nueve meses de prisión por el delito de resistencia agravada, fijándose como penas definitivas en el caso de Sotarola tres años y seis meses de prisión y a Sánchez la pena de cuatro años y tres meses de prisión. El 27 de diciembre de 2023, en horas de la mañana, un ofendido de apellido Jiménez, quien es un adulto mayor, se encontraba trabajando como taxista en la parada ubicada frente a un supermercado en el sector de San Isidro de El General. Presuntamente, los encartados por medios de la utilización de la violencia procedieron a sustraer ilegítimamente los bienes del ofendido. Para ello, abordaron el taxi del adulto mayor y le solicitaron que les brindara un servicio hasta las inmediaciones de barrio aeropuerto. Supuestamente, cuando se acercaban a las inmediaciones de un restaurante, uno de los imputados le indicó al ofendido que iban a quedarse ahí, solicitándose que se detuviera. Momento en el cual Sánchez, de manera muy violenta, sujetó al ofendido por el cuello, ocasionando que éste perdiera el control del vehículo y colisionara contra el portón del restaurante. Se presume que los imputados lograron sustraerle de manera ilícita los bienes al ofendido, sacándole de la bolsa su billetera con documentos y dinero en efectivo, así como su teléfono celular. Además, los hombres desprendieron con fuerza el espejo retrovisor y una cámara adherida a éste, huyendo del lugar y disponiendo de los bienes. Al parecer, oficiales de la Fuerza Pública recibieron la alerta policial y se trasladaron al lugar, topándose de frente a los imputados y logrando detener a Otárola. En apariencia, Sánchez se dio a la fuga, ocultándose en unos cañales, por lo que los oficiales procedieron a buscarlo para poder realizar la detención. Sánchez aparentemente procedió a ignorar las órdenes de alto de las autoridades y cuando los oficiales lograron alcanzarlos, los agredió lanzándole piedras y amenazándolos.